Viene el verano y dentro de todo, vienen las fiestas antes de antecediendo el verano. Nuestros pacientes con intolerancias alimentarias suelen ser los que más sufren. Si eres intolerante a la lactosa o eres intolerante al gluten, definitivamente tenemos que elevar la guardia en el consumo de estos alimentos para no pasar una fecha, unas fiestas de manera triste y llenos de complicaciones. Cuidado para los celíacos con los alimentos que tienen gluten. Hay alimentos, hay panes, hay alternativas dentro de lo que podemos consumir en estas fiestas. No tenerlos más de 30 minutos expuestos al gluten, de ninguna manera más de dos. Guardar nuestros alimentos una vez que los preparemos, porque la comida es muy copiosa en fiestas, dentro de cámaras de pires de manera adecuada una vez que se enfríen y tenerlos congelados hasta la ración del día anterior, cuando estemos en la circunstancia de disponer de ellos. Es importante, no debemos descuidar nunca nuestro lavado de manos, estamos en verano, los gérmenes están a la orden del día. Prevenir las infecciones, prevenir las toxinas es algo importante a tener en cuenta en estas fiestas navideñas para no malograrlas y disfrutar al máximo con la familia. Gracias. Feliz Navidad.